Como lo había anunciado el Ministerio de Educación la semana pasada, este lunes volvieron las actividades presenciales en las escuelas de la provincia. Docentes autoconvocados se manifestaron totalmente en contra y dicen que no están dadas las condiciones para este tipo de actividades. Esta medida que nos parece criminal, porque nosotros en marzo dijimos no se puede volver a la presencialidad por la gran cantidad de personas que se ponen en movimiento y así fue que en marzo, abril, mayo, tenemos más de mil contagios. Incluso ayer, que es los fines de semana baja, hubo mil contagios. O sea, estamos cerca de los 1.400, ya lo dijo Medina Ruiz, estamos en el peor escenario, en el peor momento de la pandemia y en ese contexto nos hacen volver a las clases presenciales. Los sindicatos, el Frente Gremial Docente está completamente adicto al gobierno. Entonces, bueno, estamos llamando a organizar las asambleas, a hacer las deliberaciones en las escuelas y también con los padres. Por un lado ellos dicen vacunamos y por otro lado la Ministra de Salud ha dicho la vacunación no impide que se sigan reproduciendo los contagios. O sea, la vacunación previene de que haya tanta cantidad de muertos, pero los contagios se siguen produciendo. O sea, que los docentes vamos a estar vacunados, pero vamos a ser reproductores del virus si nos contagiamos y tienen muchas posibilidades de no tener asintomáticos. Cuando yo hablo de una burbuja es algo que no entra ni sale nadie de allí. Estos no son burbujas, porque nosotros llegamos cada uno de su propia burbuja familiar, donde además están las burbujas, de las burbujas, o sea, no existen ya hoy el tema de las burbujas. Nosotros entramos e interactuamos con niños que vienen en colectivo, que vienen caminando, que sus padres van a trabajar en colectivo. Ahora él también dice la ventilación cruzada hay que dejar 5 centímetros abiertas la puerta, 5 centímetros abiertas la ventana. Si esa fuera la solución para detener el COVID, creo que la humanidad no estaría atravesando la crisis que está atravesando.